Hemos hecho un taller virtual que empezó el día miércoles hasta el día viernes con capacitaciones en vivo en Facebook Live de la Policía. Se invitó a varias organizaciones gremiales, tanto de motociclistas como de transporte público. Tuvimos bastante acogida y la finalidad, luego de hacer la parte teórica, es la parte práctica. Prevenir los siniestros de tránsito que se dan específicamente con el vehículo motocicleta. En qué virtud de que la mayor cantidad de personas que fallecen en accidentes de tránsito están involucrados en este vehículo. Entonces nos hemos amparado de todas las hermandades motociclísticas para hacer una campaña de prevención de los accidentes en este vehículo. Informando a la ciudadanía, concienciando a los demás motociclistas para que hagan una rodada segura. Va a salir desde la tribuna de los Chiris hasta la parte de la mitad del mundo. Todo está coordinado y está previsto en el traslado tanto en los lugares donde tenemos competencia como policía como en los lugares donde no tenemos competencia en el tema de tránsito.